¿Es el mismo? Me suena que es el mismo con el que acabamos de jugar. Vale. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerle la estrategia. Todavía no la ha podido descubrir. Vamos a ver. Es el mismo, ¿no? Perfecto. ¿Y el mapa? ¿Qué mapa es? Vista alta. Vale, el mapa sí es diferente. Las ovejas para acá. Venga, más, más, más ovejas. Más ovejas. No, los aldeanos no. Venga. Te han hecho el troleo, te han hecho el troleo. Igual, un día os contaré mi vida. Un día os seguiré contando mi vida. Pero ahora vamos a concentrarnos en los rus. Tengo malas noticias, tío. Tengo malas noticias. No encuentro esos ciervos, ¿eh? Necesitamos unos ciervos. Si no, no podemos hacer el putinazo. Si no, no podemos hacer el putinazo. Estos son malas noticias. O unos ciervos, o unos lobos, o algo. No hemos pillado muchas ovejas. No encuentro ciervos. Está saliendo mal. El putinazo está saliendo mal. Está saliendo mal, tío. Está saliendo mal. Sin... Un jabalí. Podemos matar al jabalí en el medio. Podemos matar al jabalí en el medio. En el peor de los casos. Pero... No es lo ideal, ¿no? Me parece que va a haber que matar al jabalí en el medio. Pero se nos va a quedar un aldeano medio herido. Vamos a intentar robarle él. Creo que nos da para robarlo. Sí. Se lo hemos robado, con lo cual es... Lo cual es fantástico. Pero seguimos dependiendo del jabalí en el medio. Seguimos dependiendo de que tenemos que matarlo. Si no lo matamos, no conseguimos recursos suficientes. ¿Vale? Y ahora el otro problema. Estamos a ciegas. Estamos a ciegas. Nos la vamos a jugar y voy a ponerlo ahí. En el peor de los casos la podemos cancelar. ¿Vale? Intuyendo que él tiene su base aquí. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Es el mejor sitio o no es el mejor sitio para ponerlo? Vamos a movernos. Es un sitio... Bastante regular. Pero bueno. Ya, ¿qué se le va a hacer? Espero que llegue. ¿Llegará el Kremlin ahí? Vaya faena. Vale, ahí no llega. He perdido dos aldeanos por el camino. ¿Qué pasa, Mirkaal? Estamos... Intentando levantar esto. No, es un fracaso esto, ¿eh? No pasa por delante, amigo. No pasa por delante. Vale, es un pequeño fracaso. Voy a meterlo aquí oculto. Es que no lo sé. Aquí no amenaza nada, ¿no? Aquí no alcanza nada. Bueno, lo dejamos sin madera. En el mejor... Mira las apuestas, que van mal, ¿no? No puedo mirarlo. No me lo dicen. Sí, me he hecho una cuenta secundaria para trollear, entre otras cosas. Lo admito. Vale, necesitamos... 100% por mí, pues... No sirve de nada. No sirve de nada un 100% por mí. A ver, le vamos a quitar la madera. Vamos a ponernos nosotros a recoger madera. En cuanto acabemos esto. Y nada, venga, vamos a ver. Muy buenas. No le he puesto el nombre a esa estrategia. No le he puesto yo el nombre a esa estrategia, señores. Pero entiendo, entiendo lo que dices. Pues estamos en la merde. Siendo honestos, estamos en la merde. Nada. Se nos fue el carayos. Es muy difícil esta estrategia, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que es muy difícil que salga bien. Sí. Venga, vamos a ver. Encima contra franceses. ¿Por qué me vine a recoger madera aquí? Cuando aquí está más cerca. ¿Vale? Textiles vendría bien. Pero no me lo puedo permitir. Joder, macho, tío. Tengo que medirlo bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son las casillas a las que llega el centro urbano. Ocho casillas. Ocho casillas. ¿Anuncio nuevo no me da... A ver. Ahora lo... Ahora comprobaré si hay anuncio nuevo. Vale, vamos a ver. Estamos en la... Estamos en la miseria. Estamos en la miseria más absoluta. Hay seis, más dos, ocho. Venga. Venga. ¡Eh, el Kai! No me he dado cuenta. El Kai, un gran saludo. Buen señor. Un gran saludo. No me he dado cuenta. Estoy aquí sufriendo. Vivir es sufrir. Vivir es sufrir. Esto es una pesadilla. Esto es un calvario. Vamos a meterle... Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Dime! ¿De quién? ¿De Chow Click? No sé quién es Chow Click. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Se ha dado cuenta muy tarde. Venga, un poquito más. Un poquito más de oro. Un poquito más. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? ¡Ah! ¡Oro! ¡Oro! Necesitamos oro. ¡Me lo van a tirar! ¿Qué tiene? ¡Muchos lanceros! Venga. Oye, que a lo mejor no sale esto, ¿eh? Este tiene pinta de que va a caer. Este tiene pinta de que va a caer. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! ¿Cuándo duermo? Pero si no estoy durmiendo. No estoy durmiendo, amigo. ¡Tapicero! ¡Me das miedo, tapicero! ¡Me das miedo! ¡Me das miedo! Voy a pedir una orden de alejamiento. A ver si nos ve. ¿Nos ve? Dime que no nos ve. Dime que no nos ve, por favor. ¡Mira! ¡Nos ha visto! ¡Nos ha visto! Oye, Elkai, muchísimas gracias. No sé si es por aquí el señor Elkai. Pero bueno, muchísimas gracias. ¡Oh, Dios mío! Vamos a morir. ¿Hoy qué día es? Hoy es 13, ¿no? Pues a lo mejor mañana hay una sorpresita en el streaming de otro juego con el señor Elkai. No estoy 100% seguro. Eh... ¿Cuántos billes tienes? ¡Vamos honestos! Por favor. Quiero saber si tengo una oportunidad o si debería ¿No responderá o no? Os digo una cosa, se ha tenido que ir a tomar viento Venga, vamos a meter aquí, vamos a meter aquí Porque hombre, ya que estamos trolleando Hay que ser ¿El que hay fue un trolleo? Ah, vale, vale, voy a empezar a tomar Voy a empezar a tomar medidas drásticas Entonces Voy a empezar a tomar medidas drásticas contra los trolleitos Venga, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No nos ha respondido este tío Que no le costaba el trabajo responder Venga Venga Vamos a quitarle la madera A lo mejor está tomando madera ahí ¿Os imagináis? Venga, 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 ven Ven si te atreves Ven si te atreves Hay que investigar los demás, algunos de los aldeanos Algunos le he matado, tío Algunos le he matado Por narices Algunos le he tenido que matar Pero disparar que está herido Sí, sí, sí A ver, ahora investigaremos quién ha sido Me he confundido ahí Oye, macho ¿Me van a matar todos ahí? Para adelante, valientes Para adelante, valientes Que los matamos Qué pena que he perdido muchos aldeanos El más dos este que hemos investigado Se comen los caballeros, eh Se comen los caballeros Vale, tengo Un par inactivos No sé dónde Bien, bien, bien Un aldeano Venga, dime que otro Dime que otro Otro aldeano Bien, dime que otro Otro aldeano Otro aldeano Bien, 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 bien Bien, 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 bien Como suba esto Le matamos todos esos aldeanos Venga, vamos, vamos, vamos Hay fe Tened fe Tened fe Pero igual jugar sin sonido Pues pues, eh Venga, 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 venga Venga, venga, venga Y os digo una cosa Que podemos meter Segundo centro urbano Que podemos meter Segundo centro urbano Venga, por ahí el campamento Madero, ¿dónde? Le estamos haciendo La vida imposible, tío Mira, mira, mira Cómo se va Mira, mira, mira Cómo se va Mira, cómo se va Mira, cómo se va Mira, cómo se va Depende. Bueno, nos lo van a tirar ahora. Ahora nos lo van a tirar. Pero lo que no saben... Nada. Casas. Pero ¿cómo vamos? Yo creo que vamos peor. Debemos de ir peor que él por narices, ¿no? No lo sé, tío. Debemos de ir peor que él por narices. A ver, ¿cuántos aldeanos tiene? Diez y algo. ¿Cuántos aldeanos tenemos nosotros? Dos, treinta y siete. Tenemos treinta y siete aldeanos. Se dice rápido, ¿eh? No tiene muchos. Doce, cinco, nueve o más. Ocho, doce, cinco, ocho, veinticinco. Ojo que tenemos más. Claro, no tenemos ejército. Pero tenemos más aldeanos. Ojo que podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar de edad. ¿Puedo pasar de edad y le sacamos hombres de armas y lanceros? Ojo, ¿eh? Con el putinazo a lo mejor le cuesta más trabajo. A ver, el pase de edad como lo tenemos. Nos lo tira, ¿no? Pero, aldeanos. A los aldeanos. Sí, perdonadme. No le puso yo esa estrategia. Le puso el... Hay se le puso ese nombre. Pero vamos, que tampoco... A ver. Que Putin es un... Es un... En fin. Que no creo que sea para tanto. Es un nombre cómico. Vale, vamos a ver. No sé por qué se llama así. Si porque molesta mucho a los vecinos esta estrategia. O lo que sea. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí no vendría mal. Nada mal. Una nueva torre para defender. Ya veremos. Lo que sí que vamos a hacer es pasar de edad ya. Vamos a pasar de edad con la casa de alto comercio. La voy a meter aquí. La voy a meter aquí. Y aquí vamos a sacar hombre de armas. Hombre de armas ballesta. Hombre de armas lancero ballesta. Ese combo. ¿Vale? Ya nos hace falta mucha gente en madera. Ahora sí que sí, nos hace falta mucha gente en madera. Y vamos a ver. Ojo que a lo mejor ganamos, ¿eh? Ojo que... Sí, me tiró el Kraelin. Pero el Kraelin ya no cumplía ninguna función. Ojo que a lo mejor ganamos, ¿eh? Ojo que a lo mejor ganamos. Tengo fe, tengo fe. Tengo fe. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. Esta zona está muy bien protegida. Podemos hacer los edificios militares aquí. Que no nos va a pasar absolutamente nada. Eh... ¡Ostras! Esto sí que... Calla, 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 calla. Como nos venga aquí, nos... Nos foca. Vamos, 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 vamos. Como nos venga aquí, sí que nos foca. No se da cuenta, menos mal. Eh... Venga, eh... Hombre de armas y... Venga, me encuentro... Hombre de armas y... Comienza una nueva edad, perfecto. Lanceros y ballesteros, mejor. ¡Oh, un limao! ¡Un limao! No, esperaba esto. ¡No, esperaba esto! ¡No, esperaba esto! ¡Los, 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 esperaba esto! Tengo recursos, ¿eh? Tengo recursos, o sea, si... No tiene mucho el lancer. Es que estoy convencido que tengo mejor economía que él. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rescatamos! ¡Operación rescate! ¡Operación rescate! ¡Nos ha dejado vivir! ¡Nos ha dejado vivir, señores! ¡Nos ha dejado vivir! ¡Operación rescate! ¡Operación rescate en marcha! ¡Operación rescate en marcha! ¡Operación rescate en marcha! ¡Nos ha dejado vivir! Creo que lo lamentará. Lamentará este día. Sí, estoy haciendo casas. Estoy haciendo lanceros. Estoy haciendo ballesteros. Hay que hacer herrería. Hay que hacer mercado. Hay más casas, más casas, más casas. Lamentará este día. Lo lamentará. Venga. Vamos, más casas, más casas, más casas, más casas. Venga, vamos para allá. ¿Con qué edificio pasa francés a tercera edad? Normalmente con Instituto Real. Normalmente con Instituto Real. Habrá que comprobarlo. Ahora, no vamos a ser tontos. Vamos a pelear lo más atrás posible. Vamos a pelear lo más atrás posible. Tenemos recursos. Nos hace falta comida. Nos hace falta comida, tío. Nos hace falta comida. Venga. Vamos a por esos aldeanos suyos. Ahí vamos a dar un golpe de moral. Ahí vamos a dar un golpe de moral. Si llegamos aquí y le matamos a todos estos aldeanos, es un golpe de moral importante. Venga. Muy buena. Pues sufriendo bastante. Sufriendo bastante. No sé dónde estoy metiendo una espingarda, pero me parece un buen sitio. Vale. Eso le tiene que doler, sí o sí. Eso le tiene que doler, sí o sí. ¿Vale? ¿Vale? Vamos, 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 vamos. Oye, esa raid, ahora sí hay que hay una raid de verdad. Ahora sí que hay una raid de verdad. Vamos a ver quién ha sido, vamos a ver quién ha sido. Vamos a ver, Mr. Heiser, ¿qué tal? Estamos aquí con Ruz a tope. Estamos con Ruz a tope, Mr. Heiser. Estamos con Ruz a tope. Totalmente, llevo usted para lo mejor. Llegaste para lo mejor. Venga. Un poquito de oro más. 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 Un poquito de oro. Vendo, 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 vendo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Voy a ocupar la casa de comercio. A ver, estoy más preocupado. Voy, macho, aquí hay que construir otra basura de estas, ¿eh? Hay que meter espingarda, hay que meter otra espingarda. Sí, sí, dije, vamos, dije. Ya, ya, ya. Estoy intentando atacarle, estoy intentando atacarle, señores. Estoy intentando atacarle. Vale, nos quiere venir a dar por saco. Nos quiere venir a dar por saco. Se va a enterar de lo que es dar por saco. ¡Mira, mira, mira, mira! Ha perdido todos los caballos ahí. Y estoy perdiendo todo, todo. El resto de unidades. ¡Ojo! Esta es la batalla decisiva. Entre el bien y el mal. Un mango en él. Buena idea. ¡Ojo! 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 Necesitamos urgente tropas. ¡Urgente tropas! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Ojo! ¡Ja! ¡Buena idea! los estoy tirando más ballesteros vale, hay que tirarle tres edificios uno, dos y el tercero no sé dónde está pero habría que tirárselo vale el tercero no sé dónde está pero hay que tirárselo también mira, 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 mira qué desespero está mira, mira qué desespero está nadie daba un duro por nosotros, señores nadie daba un duro por nosotros vaya partida absurda vaya partida loca no tiene nombre no tiene nombre la partida que hemos hecho no tiene nombre, no tiene nombre, no tiene nombre vamos a ver el número de aldeanos línea de tiempo, número de aldeanos ha estado loco, tío ha estado loco muy buenas cotas, qué tal, cómo andas todo por no responderme si me hubiese dicho, por ejemplo, que más o menos le pregunte aquí oye, cuántos aldeanos tienes y veo que me saca 10 aldeanos me hubiese rendido qué troleo, tío qué troleo no se ha conseguido matar con los caballos la ha liado pardísima pero no lo sé no lo sé, no lo sé pero vamos a ver cómo con pésimo jugador si este era platino si este era platino